Así ha quedado reflejado, ya que horas antes ya estaba todo listo para que la radio y la televisión estuviesen sintonizados para poder ofrecer la coronación 2014 en directo, pasadas las 9 y media de este 12 de agosto, con un despliegue humano y técnico importante que ya de por sí participó también en el montaje del escenario, el cableado de audio y vídeo, el montaje musical y la distribución visual. El acto se ha podido disfrutar en TDT y en FM, pero también a través de otros medios, quedando reflejado en las numerosas descargas del canal de la televisión municipal en YouTube y las visitas a las páginas sanroque.es y multimedia sanroque.com. Además, tras el acto, Canal San Roque Radio Televisión volvió a emitir la coronación a fin de que cualquier interesado pudiese revivir estos instantes mágicos de la noche del martes de feria. Otro de los medios de la empresa municipal, el Gabinete de Prensa, ofrecía también en apenas unos minutos después de que finalizara la coronación toda la información escrita al detalle, como así numerosas instantáneas del preámbulo de la Feria Real, para que los medios de prensa escrita pudiesen disponer de la información al completo desde la mañana de este miércoles. La empresa multimedia y Canal San Roque vuelve a recordar que desde el miércoles de feria se vuelven a realizar programas de feria en el que se darán cita, desde la caseta municipal, todos los protagonistas de la fiesta del verano sanroqueña por excelencia. Así pasarán por el stand de la televisión municipal las reinas y damas, las autoridades municipales, los responsables de las distintas casetas ubicadas en el Real, entre otros. Además, todo esto se complementará con vídeos que mostrarán los entresijos de la Feria Real, tal y como la están viviendo los sanroqueños y visitantes allegados de fuera. Multimedia estará, por tanto, presente cada noche de feria, en cada uno de los actos, hasta la madrugada del lunes con la suelta del toro del aguardiente. Y se pueden vivir bien a través de las ondas, bien a través de las grabaciones, que se suben a la red para el disfrute de todos, independientemente de que se encuentren en San Roque o en otro punto del planeta.